Fue un 30 de noviembre de 1913 que el ejido de Juan Crispín de Tuxtla Gutiérrez vio nacer a doña Andrea Sánchez Medina. Doña Andreita recuerda que en su juventud producía quesos y mantequilla para salir a vender, no solo en lo que conocemos ahora como Plan de Ayala, sino también en los alrededores de Terán y Juan Crispín. Antes hacíamos, me iba a vender para la Chacona, hacíamos pan, hacíamos tamal de huele, a vender de todo. Mi mamá y mi papá eran pobres. Yo tenía mis hermanitos a trabajar. Hasta en la Chacona me vio a trabajar cuando estábamos estudiantes antes. Tuvo nueve hijos y muchos nietos. Su bisnieta, quien heredó también el nombre, nos cuenta algunas anécdotas que recuerda de cuando era niña y de las enseñanzas que le ha inculcado doña Andreita. Soy nieta del hijo más chico de mi bisabuelo. Yo recuerdo que cuando era pequeña, antes aquí en la casa había un corralito y recuerdo que juntas íbamos a recoger jocote, íbamos a recoger mango, me enseñó a hacer chicle artesanal de los árboles. Fue bonito. Mencionó que el papá de doña Andreita era originario del municipio de Suchiapa y su mamá de Ocozocuautla de Espinosa. Ella se pone a platicar siempre de su vida, entonces era como que muy interesante saber cómo había vivido antes. Ella platica que, bueno, sus papás no son de acá, pero se vinieron a vivir acá y fueron fundadores de la colonia. En su cumpleaños número 108 de doña Andrea Sánchez Medina, sus hijos, nietos y bisnietos se reunieron para celebrarle íntimamente, pues resulta todo un privilegio para ellos disfrutar de su compañía. Por motivos de la pandemia también nos fuimos muchos y se reunieron nietos y hijos, bisnietos y las celebramos un rato acá en familia con comida y botanas. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de tener todavía con vida a mi bisabuela, espero podamos tenerla muchos años más. Desde esta redacción enviamos con cariño nuestras felicitaciones a la señora Andrea Sánchez Medina y a cada uno de sus familiares. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.